El tiro de Raúl García, la intervención de Ter Stegen, muy reconocible el equipo del Toto Berizzo. Aquí Luis Suárez falla en el mano a mano ante Unai, que con el pie izquierdo le salva un gol cantado al Charrua. Y aquí desajuste en la defensa del FC Barcelona, lo aprovecha De Marcos. La asistencia de Susa Eta, Piqué es el hombre que habilita la posición de De Marcos. Ahí lo podéis comprobar, y cómo le cruza el balón a Ter Stegen. Se retiraba Arturo Vidal, saltaba al terreno de juego Leo Messi. Y aquí el remate de Coutinho, pero escupe el larguero, después Luis Suárez llega muy forzado. Aquí tenéis la repe. Messi, Jordi Alba, el 1-2 del argentino. Y el palo. Y aquí Leo Messi, el despeje de Unai, lo caza el propio Messi. Y Munir Alcadadi estaba en el sitio y momento adecuados. Era el tanto del empate, el primero de Munir esta temporada en la Liga. Ahí tenéis la acción repetida al final. ¡Gracias!